ahora le habla a estudiantes que quieren, digamos, ¿por qué se van del país los jóvenes? Por esto, porque después de haber tenido un año y medio, casi dos años sin escuela, ahora de nuevo tenemos paros, cierres de escuelas, es decir, la idea de la educación como centro de reconstitución de nuestro país, en vez de ser una causa nacional, termina siendo hoy escuelas tomadas, paros en la provincia de Buenos Aires, paros en la provincia de Santa Fe, es decir, que la inconsciencia de no entender la importancia de ponerle a la educación no solamente 180 días, es decir, las horas concretas de estudio, la formación docente, realmente estamos viviendo una situación de desmadre total y absoluto del país, total. Hablando de desmadre total y absoluto, ya estoy de ser felino, discúlpame, pero tengo todo esto pegadito porque la conversación se presenta así. El gobernador de la provincia, que grita, pero no gobierna, estuvo en la campaña de cierre de Lula, pero acá...